La operación se llama Cronos de inserción aérea, es en contra de la estructura financiera de áreas Timorazón contra el narcotráfico. Participó en el 2010 en una acción en Llorente donde salieron muertos cinco policías, dos policías más lesionados. Fue el actor intelectual del ataque aquí al comando de Tumaco, la bomba, la acción terrorista. Y participó en el homicidio de una líder social que es Margarita Estupiñano Uzcategui. Es una líder social de Llorente en la Guayacana. La operación inicia aquí en San Andrés de Tumaco, dos aeronaves Black Hawk y un Huey. Se nos podría presentar algún tema de protesta social, para eso pues lo vamos a mitigar con el personal de ESMAD. Y el eco más peligroso pues en el momento del asalto que tengamos resistencia por parte de los bandidos y que tengamos de pronto algún tipo de campo preparado por artefactos explosivos. Estamos en el aeropuerto de Tumaco, La Florida. La idea pues es descender allí, hacer un acompañamiento para identificar y destruir un laboratorio de pasta de coca que tiene alias Timonazo. Este señor alias Timonazo, el que regenta este laboratorio, pues asesinó a una líder social. Las razones por las que protestan los líderes sociales y las razones por las que los atacan tienen que ver con la sustitución de los cultivos, la erradicación forzosa de los cultivos y pues las actividades que ellos desarrollan tratando de hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!